Hola chicos, aquí me veis en mi habitación preferida de la casa como ya os he dicho ya hemos acabado de trabajar hemos comido bueno, la primera comida queda mucho por comer sobre todo el fin de semana Dios, como lo compro como sote bueno que iba a deciros a deciros que hoy hay una noticia positiva que bueno que no es que sea super positiva pero es positiva como siempre hoy queda un día menos y aparte a las 2 se va a las 3 una hora menos para acabar esta epidemia que está acabando con tanta gente que es un consuelo pequeño bueno, pero salgo, salgo y otra otra tontería mía para que veáis lo que es sea antiguo, anticuado como lo soy yo aunque me está acá hasta tipo moderno con en fin con estos youtube y todas esas cosas pero bueno mira yo tenía CD del Duo Dinámico fíjate mira mirad que se ha puesto de moda ahora otra vez el resistiré es que para que veáis hay que guardarlo todo ¿sabéis? hay que guardarlo todo bien ordenadito pero guardarlo no diréis nada ¿vale? se ha bolsado por las cosas que se ponen a estropear pero no lo diréis mirad el Duo Dinámico son dos DVD a ver dos DVD no dos CD y un DVD ahora aquí está el DVD SD y y bueno y aquí está el otro todo ¿vale? y y mirad la famosa canción ¿dónde está? es la última del primer disco resistiré no sé si se verá bien no sé bueno la última del primer disco para que veáis que todo vuelve los pantones de campana las barbas de chivo mmm todo todo vuelve ya mismo mujeres con esto de la reclusión vas a desmodar aunque suene a decir los sobaquitos peludos así que no pues no depileis ser libre fuera complejo el vello el vello es el vello es bonito en fin la tontería es mía ya sabéis que que un día menos ya está se resuma así ¿vale? seguiré con mis cositas si me queréis seguir pues aquí estaré ¿vale? a ver si informaré reíré a mis clientes o a la gente general que vea que haga las cosas mal porque yo les diño les diño aquí les diño en persona con buena forma con simpatía pero les diño porque tenemos que salir de esto cuanto antes y si no colaboramos todos vamos a tardar mucho mucho y no es peor que tardemos sino que van a caer muchas personas y personas conocidas recordadlo amigos familiares no querréis eso ¿no? así que tened cuidado y seguid las normas ¿vale? y nada venga ya pondré otro vídeo hoy no creo ya mañana pasado a ver a cuál me levanto mañana ya cuál me ha puesto hoy que no tengo que trabajar temprano mañana ya veré venga saludo a todos ya sabéis si tenéis amigos que no se han suscrito que se suscriban que lo van a pasar muy bien adiós saludo a todos